Hola que tal amigos, estoy dando algunos consejos para la hora de tejer Hace un momento di como enhebrar el hilo y estoy tejiendo por aquí Como la zona de Coatzacoalcos es no tan fría Me voy a hacer una cobija de punto red con Bebetam Este es el estambre, se llama Bebetam Nos gusta mucho, aparte de ser económico, es muy suavecito Bueno, el siguiente consejo es por ejemplo Cuando uno tiene una labor Que yo iba a hacer como una cobijita Pero no me gustó la puntada, no me gustó Ya no la voy a trabajar Para acabar rápido ya es un trabajo que lo inicié Se veía bonita, se veía bonita la puntada Pero a la hora de hacerla ya no me gustó Entonces miren, cuando deshacemos el hilo El hilo se está, como ya está tejido Ya está chino El hilo nuevo está liso, miren Ahí está, el hilo liso Entonces el consejo que yo les doy Es de que cuando tengan una labor así Y quieran reciclar el hilo Bueno, simplemente deshagan la labor Y enreden Apliquen un poquito de tensión Para que el hilo se vaya este Estirando un poquito Y esto Este Pues Esta bolita de estambre la voy a tejer No sé Dentro de una semana Un mes No sé La voy a dejar por ahí Pero Pues no voy a dejar perder ese estambre Porque Pues el estambre se puede reciclar No O sea En el bordado a veces hay cosas que tiro Pero en el estambre En el estambre Si una Una labor no me gustó Este La reciclo Y para que Para que no quede el hilo chino Así Lo enredo en la bolita de estambre Y ahí lo dejo Este ¿Qué será? Una semana Unas dos semanas A que se alacie Y este Y ya posteriormente Lo voy a poder tejer Este Este estambre Si se puede reciclar Porque no está ¿Cómo le dijera? No No está peludo No No está Con Con estos estambres Que tienen como Como mucha lana suelta Este 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 está bien Bien entretejida La El El No sé La madeja del estambre Y hay otros estambres Que Que tienen como Unos pelitos Entonces Esos pelitos A la hora de tejer Se enredan Y nos van Este Haciendo Bueno Se enredan Se entejen Entonces Ahí ya no Ya no podemos Este Reciclar Muy bien Pero esta labor Que pues Este Les digo Me gustó Como se veía O sea La intenté Hacer Y pues No No me No No me convenció Entonces Este Pasa algo Con Con estos hilos Este Matizados Con estos Hilos Matizados Yo acostumbro A hacer Cosas Lisas Porque Ya El Como el Hilo Tiene Su Este No sé Si logran Ver aquí El hilo Ya tiene Como Azul Cielo Rosa Pastel Y blanco A la hora De trabajarlos Y le metemos Puntadas Como que Como que ya es Mucho Entonces Estos hilos Matizados A mi me gusta Trabajarlos En En cosas Sencillas Como puntada Jersey O este En algo Donde Donde La simplicidad Luzca Y haga Que El El colorido Del estambre Pues Este Vuelva Llamativo El El dibujo Hay De gustos A gustos Este A mi me gusta Es Eso De que Si el estambre Es Este Si el estambre Ya tiene Un Matiz De color Pues No Ocupar No poner Tantas Puntadas Rebuscadas Creo que Por eso No me gustó También Porque No 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 me llama Mucho La atención Entonces Este Pues bueno Miren Ahí estoy Ya por Acabar Este El De enrollar El hilo Y este Estambre Lo dejo Ahí A que Este Se empiece A A Alisar Y Y Y como Les digo Estoy Haciendo Esta 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 cobija Con Me voy a hacer Una cobija De punto red Nada más Es Dos cadenet Dos cadenetas Un macizo Dos cadenetas Un macizo Y va a quedar Y va a quedar Este Muy caladita Porque no No va a estar Rellena Pero le digo Les digo La La temperatura De Coaxacoalcos Veracruz No es Este No es Un frío Que No es Un frío Insoportable Son Son a lo mucho Veinticuatro Grados Veintiséis Veinte Y pues bueno Ahí estoy Haciendo Dos cadenetas Y un macizo Y dos cadenetas Y un macizo Y Como nada más Se va a ver Como una red De Pues como De pescador Tal vez Pues yo pienso Que Va a adornar Muy bien Mi cama Pienso ponerle Un fondo Este Una Una sobrecama Blanca Y sobre la Sobrecama Blanca Nada más Poner Este La cobija Encima Para que Este Rosadito Y azul Cielo Este Luzca Porque el estambre Así es Así es Entonces Bueno amigos Espero que les haya servido Ese consejo De que reciclen Sus estambres Y Y otra cosa Si algo no les gusta Desháganlo O O tírenlo O tírenlo O quémelo Porque eso roba Energía Los trabajos Sin terminar Este Se quedan En la cabeza Se quedan Aquí Y uno está Piense Y piense Es de que No he tejido No he hecho Esto Entonces Este Si una labor La empiezan Y no les gustó Desháganla O sea ¿Quién los va a juzgar? Nadie Este Les va a decir algo O O O no sé Pero este No la dejen ahí Porque todo eso Roba energía Y este Y pues este Así Nos deshacemos De esa labor Y bueno También otro consejo Que les puedo dar Es de que Por ejemplo Yo puedo estar Tejiendo estos tonos Una semana Dos semanas Pero mi vista Se vicia Entonces Este Al paso del tiempo Me gusta O sea Me gusta Me llama Pero Al paso del tiempo Termino odiando Estos colores Entonces Es Ya cuando Mis ojos Se cansan De este tono De la esquiva Del color Lo que hago Es de que Guardo esto Y lo pongo En una bolsa Y lo coloco Por ahí Donde yo Lo pueda ver Pero yo Tengo la intención De terminarlo Y después Este Agarro Otra labor Que tengo Empezada Y este Y tejo Por ejemplo Un verde O un rojo Y le doy Dos semanas Al bordado rojo O al tejido rojo Y ya después Que me cansé Del color rojo Regreso A este color Este Porque pues Yo así Trabajo A menos de que Hagan los trabajos Para vender Y tengan Mucha necesidad De 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 soportar Ese asquío Del color Pero si Ustedes Trabajan Independiente Y nada más Es para Para decorar Su casa Pues Decen Ese chance De De tener Varios trabajos Empezados Pero ojo Con la intención De terminarlos Si no Los van a terminar Desháganlos Y este Y pueden empezar Otra labor Y este Y así Entonces Ese sería Otro consejo Que les doy A la hora De ocupar El estambre Y pues Después les voy a hacer Un video tutorial De como estoy Haciendo Esta Cobija A Donde me puedan Ver las manos Tejiendo bien Y este Pero A las que ya saben Tejer Solamente Monté N Número De Cadenetas Y encima Estoy poniendo Este Un macizo Y dos Cadenetas Un macizo Y dos Cadenetas Un macizo Y dos Cadenetas Y Y me va a quedar Caladita Pero me va a quedar Este Muy Pues Va a lucir El tono Los tonos Del estambre Y no va a ser Tan calurosa Y la voy a poder Usar Primeramente Dios En estos Este Inviernos De Del 2021 Bueno Entonces Eso ha sido Todo de mi parte Nos vemos Que pasen Un excelente día Bye Bye